Soy del mar Espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Yo vivo llorando Y voy llorando Y sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Encontré el fracaso Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apegade? Soy una plumeta Soy basurita Que arrastra el aire Y hay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Faltó hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Así es la vasoleta